Este programa es un poco de todo, es fútbol, es debate, anécdotas, análisis. ¿Quién está? Con todos ustedes, señoras y señores. En esta jornada de viernes, se lo prometimos y aquí lo tiene... ¡Luis Migueles! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Los Migueles! ¡Los Migueles! ¡Los Migueles! ¡Los Migueles! No ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, ¿por qué será que no me amas? No ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, ¿por qué será que no me amas? No hay más disculpas, siento tus canillas, ya no eres la misma que yo me. No ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, ¿por qué será que no me amas? No ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, ¿por qué será que no me amas? Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, no me gusta la playa, no me gusta la lluvia Será que no me amas No puse la noche, no puse la valla, no puse la lluvia, no puse la gloria. Sé que está pasando, no es tan de vez, pero yo no entro mucho, no lo ames. A tiden no te importaba, vamos con la lluvia, hoy no te divierta, ya no sé. No puse la vida, no puse la valla, no puse la lluvia, será que no me avances, no puse la noche, no puse la valla, no puse la lluvia, será que no me avances. ¡Gracias! ¡Gracias! Después cerramos con un tema más Después cerramos con un tema Sí, por supuesto Estuviste por mi casa, te he visto No, 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 a ver si no saliste Estuviste, estuviste ahí Por la ventana Sabes cómo estaba esperándote De los dos lados, de adelante y por el lado Y estuviste acompañado No, no, bueno, con mis señores Iba a decir, estuvo muy bien acompañado Le gusta Luis Miguel Ahora cerramos el programa con vos después ¿Puede ser? Un segundo Un gusto compartir este momento con ustedes Un placer Este comió bien, ¿eh?